Estamos aquí hoy en la mañana en la nueva clase que vamos a empezar, vamos a empezar las bases del escáner automotriz y vamos a empezar a tocar el tema del escáner, que es una herramienta muy, muy importante y vamos a aprender a darle un valor mucho más grande a esa herramienta. Vamos a potenciar la manera de cómo nosotros trabajamos y diagnosticamos con esa herramienta. De pronto, hasta el momento, la labor que ha tenido el escáner en el taller ha sido una labor para mirar códigos de fallo, para borrar check engine, para darle un reporte al cliente, pero vamos a empezar a utilizar mucho más allá el escáner para darle mucho más uso y poder que nosotros nos apoyemos mucho en el trabajo con el escáner. ¿Qué aprenderemos? Primero, vamos a aprender qué es el escáner automotriz, para qué sirve, en qué casos emplearlo, qué tipos de escáner existen. Vamos a analizar sus funciones y vamos a aprender a interpretar parámetros. También vamos a diferenciar entre escanear y diagnosticar. Ahora, vamos a mirar un asunto que es muy importante y es el inglés dentro del proceso. No quiere decir que tengamos que ser parlantes de inglés, que tengamos, que seamos los más expertos en inglés, pero van a haber términos que se nos van a presentar en inglés y debemos de irlos asimilando e irlos teniendo en cuenta para que ya cuando los volvamos a volver a ver, los volvamos a repetir, ya sepamos ese término que vimos al día, de qué se trataba y poder ir organizando, digamos, un inglés técnico. No un inglés para hablar ni para escuchar, sino un inglés técnico. Podemos entender lo que los equipos nos presentan, porque de todas maneras es de reconocer que los equipos, los equipos, la mayoría, la mayoría traen sus manuales en inglés o en otros idiomas. También vamos a practicar lo aprendido. ¿Listo? Entonces, esta parte del escáner van a ser muchas clases. Van a ser varias clases a punta de toda la parte del escáner y vamos a empezar hoy, hoy, por lo más sencillo, por lo más básico, que es analizar qué es el escáner y para qué sirve, en qué casos emplearlo y qué tipo de escáner hay. ¿Qué es el escáner? Es un equipo electrónico que se comunica con el vehículo para obtener y enviar información según lo que requiera la tarea que vamos a realizar. Entonces, con el escáner vamos a consultar en las computadoras o en la red y con el escáner también vamos a obtener información. O sea, vamos a enviar y vamos a recibir información. Yo les diría que el escáner es la mano derecha en el diagnóstico de vehículos, full inyección, de lo que son de los full inyecciones hacia adelante. O sea, todo lo que es de inyección electrónica hacia adelante, usted no puede trabajar en inyección electrónica si no tiene conocimiento del escáner. Lógicamente, hay gente que sin conocimiento del escáner trabaja en inyección electrónica, pero se generan más dolores de cabeza que soluciones a los problemas. Entonces, tenemos aquí un ejemplo de un escáner, un ejemplo de qué es el escáner. En pantalla estamos viendo ahora mismo el Tink Car o el Tink Tool Platinum S20. Esto es un escáner de última tecnología. Es el escáner que está ahora mismo más de moda en el mercado. Es un escáner que tiene muchas más funciones de lo que venimos acostumbrados a mirar en los escáneres. Y este es un escáner que está por precio alrededor de los 25 millones de pesos. Entonces, digamos que estamos viendo en pantalla ahora mismo un Fórmula 1 de los escáneres. Estamos viendo un equipo avanzado, un equipo con múltiples funciones y con unas características muy especiales. Sin embargo, sin embargo, no todo el mundo va a tener para invertir en un escáner de 25 millones, ¿cierto? Y ahí es donde viene la buena noticia. Con un escáner sencillo también se puede trabajar, también se puede diagnosticar, solamente que según el escáner que tengamos van a haber ciertas funciones, cierta confiabilidad que vamos a tener o no vamos a tener. Entonces, el escáner sirve para apoyarnos en el proceso de diagnóstico. Escuchen esto. El escáner, el escáner es un ratchet. El escáner es un juego de dados. El escáner es una herramienta que la tenemos que tener ahí a la mano. Bueno, usted no se puede ir a enfrentar un trabajo de mecánica sin un dado 10 o sin una llave 10. ¿Sí o no? Digamos, eso es lo primordial que la primera herramienta que alguien coge es su llave 10. Bueno, tengamos en cuenta que hoy en día el escáner es una de esas herramientas indispensables que la tenemos que tener a la mano para poder nosotros enfrentar casos de diagnóstico. Entonces, les voy a contar esto. El escáner no diagnostica como tal. Lo que hace el escáner es realizar una consulta a la red de comunicación o a la red de computadoras que están instaladas en el vehículo y ellas le devuelven al escáner qué información encontró y se la entregan al escáner. El escáner por medio de la pantalla nos la muestra. Entonces, es ahí donde es importante que esa información que el escáner arrojó tenga a quien la interprete, tenga a quien diga, oiga, el escáner me está mostrando en pantalla que está ocurriendo esto dentro del vehículo. Yo soy quien tengo la responsabilidad de poder investigar, indagar, llenarme de información para poder corroborar si lo que el escáner me está presentando es verdadero, es falso o qué está pasando con eso. Entonces, siguiendo con el para qué sirve el escáner, podemos apreciar aquí en pantalla un menú de un escáner sencillo. Dice aquí, Diagnostic Menú. ¿Ya? Y podemos ver que aquí dice, módulos conectados. O sea, podemos ver con el escáner qué computadoras están conectadas al sistema del vehículo. Un ejemplo, la computadora de motor o PCM, vayan sumando estos términos a la mente. Cuando nos hablen de PCM, es computadora de motor. Cuando nos hablen de módulo de inyección, también nos están hablando de la computadora de motor. En otros vehículos, como en los Nissan, nos van a hablar directamente, nos va a salir la palabra motor. Entonces, no en todos nos va a salir la palabra motor. Miren que en uno nos va a decir PCM, ¿ya? En otro nos va a decir inyección. Pero siempre, 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 tengamos claros que estamos hablando desde la computadora del motor. Esa es la computadora que comanda el motor como tal, ¿ya? Comanda los sensores y actuadores que están en el motor. Esa computadora muchas veces va a comandar también funciones de la transmisión automática. Todo depende, el fabricante, si puso una computadora aparte para la transmisión, o sea, si puso una TCM, ¿ya? Ojo, PCM es para la computadora de motor, TCM para la transmisión. Entonces, hay que ver si el fabricante hizo una sola computadora, como en el caso de la Dodge Journey, una sola computadora que tenga funciones de computadora de motor y de computadora de transmisión, o si el fabricante decidió, como en el caso de algunos Renault y otras marcas, poner una computadora para la transmisión independiente, aparte. Entonces, miren que dentro de estos módulos conectados, ya estamos hablando que tenemos la PCM, que es la computadora de motor, tenemos la TCM, que es la computadora de caja, podemos tener una del sistema SRS, que es el airbag como tal, todo lo que es la seguridad del vehículo, bolsas de aire, cortinas de bolsas de aire, sensores de bolsas de aire. También podemos tener otro tipo de módulos, por ejemplo, como el módulo de los frenos ABS, ese módulo de los frenos ABS, también lo vamos a consultar, es una computadora más que está conectada, que tiene sus funciones, y así sucesivamente vamos a tener, módulo para el aire acondicionado, vamos a tener el módulo UCH o módulo de habitáculo, vamos a tener un módulo como el Nissan que vimos en el caso de la clase antes pasada, que era un módulo IPDM, y en fin, hay una cantidad, depende de la tecnología que esté equipada en el vehículo, y el modelo del vehículo, vamos a tener vehículos sencillos, en los que solamente vamos a tener la computadora de motor, y si mucho, una de bolsa de aire o de ABS, y vamos a tener vehículos complejos, como los Mercedes, como los BMW, como los Audi, como todo el grupo VAC, los Volkswagen, que ya tienen más de 15, 20, 30, una cantidad grandísima, de módulos o computadoras, porque mientras más costoso el vehículo, más le invirtió el fabricante, más le invirtió en tecnología, y más, puso más cuestiones para controlar ahí funciones, listo, cuando la gente dice, que por cualquier falla que haya en el vehículo, lo que se quemó, o lo que se dañó, es la computadora, eso en realidad es una incorrección, ya, porque está desconociendo, de que hay muchos más módulos, o más computadoras conectadas al vehículo, entonces, decir, eso es computadora, eso es simplemente ir, y echarle la culpa, a la única que conocemos, porque es la más visible, porque por lo general, en la mayoría de los vehículos, está ubicada ahí, al lado de la batería, cierto, en la mayoría de los vehículos, ahí vamos a ver la computadora de motor, sin embargo, van a ver vehículos, que la vamos a encontrar ubicada, en el habitáculo, allá dentro, debajo del tablero, en la zona interna del vehículo, listo, entonces, en estos momentos les pregunto, con respecto a los módulos, estamos claros, de que no es una sola computadora, sino que hay varias computadoras, conectadas al vehículo, y que se comunican entre sí, para los vehículos eléctricos, son varias computadoras, exactamente, y ahora, y ahora se complica más la cosa, porque imagínense, que no solamente, es que hay más computadoras, sino que hay una red, de alta velocidad, que son para las computadoras vitales, cierto, como la de motor, transmisión, ABS, y hay una red, de baja velocidad, que son para las computadoras, que son de confort, elevar vidrio, seguro de puerta, todo ese tipo de cuestiones, en ese punto, estamos muy correctos ahí, listo, entonces vamos a proceder, a pasar al siguiente punto, ya vimos que, que, sirve el escáner, para mirar, que módulos están conectados, al vehículo, si lo reconoce, si no lo reconoce, ahora, vamos a mirar, el tema de código de fallo, cierto, podemos nosotros, podemos nosotros, con el escáner, hacer una consulta, a la computadora de motor, o a la computadora de la ABS, o a cualquiera de las computadoras, para ver, si se almacenó, un código de fallo, en la memoria, de la computadora, entonces, si el código de fallo, está almacenado, yo voy a poder, ir, mirar ese código, mirar, en qué estado se encuentra, y en base a eso, yo voy a poder, tomar una decisión, de qué voy, a realizar, con respecto a ese código, les pongo un ejemplo, que nada más, me ocurrió ayer, llegó un cliente, con un Nissan, y me dice, ya me pusieron el escáner, en un lado, en otro lado, me dijeron, que tengo que cambiar, el sensor de oxígeno, aquí está el reporte, yo miro el papelito, y el papelito, lo que decía era, sensor de oxígeno, y no decía, o sea, decía el código, pero no decía más, pero él me dice, pero no, yo no necesito, que usted me diagnostique, solamente necesito, que me cambie, el sensor de oxígeno, y ya, y cuando yo escucho eso, yo le digo, mire señor, yo le voy a decir eso, si yo voy, y le cambio el sensor de oxígeno, por cambiar el sensor de oxígeno, yo le voy a cobrar 50 mil pesos, eso es una labor sencilla, si usted desea, que yo le diagnostique, el sensor de oxígeno, cierto, ya me había dicho, que no quería, pero si usted dice, que yo se lo diagnostique, yo le cobro, 100 mil pesos, ahora, yo le recomendaría, diagnosticar el sensor de oxígeno, porque, que tal que usted cambie, ese sensor de oxígeno, y el sensor no esté malo, como así, me pregunta el cliente, yo le digo, si señor, mire, ese código, que usted me está mostrando aquí, me está dando, me está hablando, acerca del sensor de oxígeno, escuchen esto, me habla, acerca del sensor de oxígeno, que me puede estar hablando, me puede estar diciendo, que hay alto voltaje, me puede estar diciendo, que hay bajo voltaje, me puede estar diciendo, que hay un problema, con la resistencia, del sensor de oxígeno, me puede estar diciendo, que hay una resistencia lenta, en el sensor de oxígeno, en fin, pueden haber más de 10, o 15 códigos, asociados al sensor de oxígeno, y no por eso, vamos a ir a cambiarlo directamente, les voy a poner un ejemplo más, si a usted le duele el corazón, le dio un dolor en el pecho, usted que hace, usted va donde el médico, a que le saquen el corazón, o usted va donde el médico, a que le diagnostiquen, porque le está doliendo el corazón, no va donde el médico, que le di anotiquen, para ver, por donde que está, sucediendo el problema, exactamente, claro, porque hay un problema ahí, entonces, con el, con ese reporte de escáner, pasa lo mismo, pasa lo mismo, el escáner me puede decir, que hay un problema, con el sensor de oxígeno, pero no me está diciendo, en sí que está malo, miren esto, si las bujías, están descalibradas, va a haber mala combustión, y si hay mala combustión, el sensor de oxígeno, va a ser una lectura, muy alta, porque está pasando, mucha gasolina, cierto, y entonces, que puede, que me va a mostrar el escáner, me va a decir, que hay un código, del sensor de oxígeno, que hago yo, cambio las bujías, o cambio el sensor de oxígeno, para ver, ya, en caso tal, primero hace el diagnóstico, para ver si en sí, es el sensor de oxígeno, o, la bujía, o la conector, exacto, pero vamos a decir, a mirarlo de esta manera, cierto, una bujía, en mal estado, me puede poner, a generar un código, en sensor de oxígeno, ahora, ahora, los sensores de oxígeno, de cuatro cables, tienen un circuito, un circuito, dos de esos cables, son de un calentador, el calentador, lo que hace, es llevar, ese sensor, a la temperatura, adecuada, de operación, para que pueda, leer, cierto, que ocurre, si ese circuito, calentador, entro en corto, o hay un cable interrumpido, ese sensor de oxígeno, no va a llegar, a la temperatura, y no va a trabajar, que hacemos ahí, revisamos, si hay un cable, interrumpido, o cambiamos el sensor de oxígeno, o cambiamos el sensor de oxígeno, o cambiamos el cableado, eso, entonces, miren que, todas estas cosas, siempre nos van a llevar, a que, primero, realicemos el proceso de diagnóstico, antes de ir a cambiar, sin embargo, en la mayoría de lugares, que ponen escáner, le entregan el reporte al cliente, el cliente se va para el mecánico, el mecánico lee, ah, sensor de temperatura, vamos a cambiar el sensor de temperatura, ah, sensor de oxígeno, ah, bueno, vamos a cambiarlo, y lo que pasa ahí con eso, es que, en algunas ocasiones, hombre, atinaron, y le pegaron a lo que era, y cambiaron el repuesto, y se quitó el problema, pero, en otras ocasiones, no se va a quitar el problema, y el cliente va a empezar a gastar, repuestos, 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 y no va a obtener una solución, listo, hoy estamos mirando estos temas, muy por encima, pero en el tema de los módulos, en el tema de los códigos de fallo, en el tema de los estados de códigos, ya, créanme que, y los datos en vivo, vamos a trabajar mucho tiempo, porque es ahí donde está la magia del escáner, listo, entonces, aquí nos sale en la pantalla, nos dice, estados de códigos, que son los estados de códigos, bueno, los estados de códigos, es lo siguiente, a usted le presenta el escáner, un código de falla, volvamos al mismo código del sensor de oxígeno, pero, tenemos que tener presente, si el escáner me está diciendo, si ese código está histórico, si ese código está, permanente, o si ese código, está intermitente, y es ahí donde hay una gran diferencia, a la hora de diagnosticar, ejemplo, si está almacenado histórico, pueden haber dos posibilidades, si está almacenado histórico, el código puede ser que la falla, se haya ocasionado, porque alguien desconectó el sensor, y lo volvió a conectar, quiere decir, se ocasionó la falla, y al volver a conectarse, corrigió, pero ya quedó el código almacenado, en la computadora del motor, o en la computadora del ABS, o en la computadora específica, ¿ya? Eso, entonces, entonces, ahí, ojo, antes de ir a borrar, entonces, cuando está histórico, señor, cuando está histórico, es que lo, ahí es donde, podemos borrar el, el código, pero, ojo, y no volver a prender, pero venga, yo le voy a decir, sí, puede ser, pero mire, yo le digo esto, si usted llega a una escena de un delito, una escena de un crimen, usted, lo primero que hace, es borrar la evidencia, o tomar la evidencia, tomar la evidencia, entonces, no vamos a borrar, los códigos de fallo, hasta que el mismo procedimiento, no nos lleve, a que lo vamos a borrar, a que lo vamos a borrar, porque ya tenemos, la información, de que vimos, y queremos comprobar, apagando y prendiendo el vehículo, y no, si se vuelven a generar nuevamente, ¿si me entiendes? Ahora, esos códigos, esos códigos de fallo, históricos, son un arma de doble filo, ¿por qué? Porque si la falla, es intermitente, si la falla, es intermitente, en el momento, en que yo esté escaneando, puedo ver, que está histórico, pero cuando el vehículo, digamos, coja, 105 grados de temperatura, puede ser que sea justo, en ese momento, donde se genera el código, entonces, si yo tengo el carro frío, y estoy escaneando, me sale histórico, pero si yo tengo el carro, operando, funcionando, y ya llego a la temperatura, adecuada, justo en ese momento, se me va a poner activo, ese código, ya me la van captando por ese lado, o sea, que hay condiciones, para que un código, se establezca, si un código, se almacenó, en la memoria del escáner, es porque, se cumplieron ciertos requisitos, o condiciones, de tiempo, lugar, funcionamiento, etcétera, ahora, cuando los códigos, están activos, es cuando, es mejor, más sabroso trabajar, porque ya sabemos, que la falla, está completamente, permanente, ejemplo, ejemplo, si me sale, que el sensor de temperatura, o también llamado, E, C, T, si me sale, que está activo, ese código, y me sale permanente, yo, si, E, T, ese es el sensor de temperatura, si me sale permanente, o sea, me sale, que está presente, yo voy, a los datos en vivo, del escáner, miro la temperatura, del sensor E, T, y veo, y veo, que dice, menos 40 grados, o sea, como si estuviera congelado, el vehículo, ya yo voy a, a poder determinar, que ese sensor, o está malo, o está desconectado, ya, pero es porque estoy contrastando, dos cosas, estoy confirmando, lo que vi en los códigos, con lo que, con lo que vi en los datos en vivo, listo, vamos claros en el momento, claro, claro, totalmente claro, bueno, ahora, vamos a pasar a que son los datos en vivo, cierto, dentro de los datos en vivo, ya, dentro de los datos en vivo, tenemos nosotros, lo que se llama línea de datos, y ahí podemos encontrar, toda la información, específica, bueno, hablemos del módulo de motor, que es el más común, que se trabaja, yo puedo encontrar ahí, la temperatura del sensor ST, puedo encontrar el voltaje, del sensor ST, puedo encontrar, la presión barométrica, puedo encontrar, cuál es la presión, con la que está trabajando, el sensor MAP, puedo encontrar, el sensor de oxígeno, antes del catalizador, en qué voltaje está trabajando, el que está después del catalizador, bueno, una cantidad de información, muy grande, más de 200, 300 ítems, que cuando empezamos nosotros, a comprender esa información, que nos quiere decir, es donde nosotros empezamos a, poder establecer, si está fallando el vehículo, o si está trabajando correctamente, un ejemplo, y le voy a poner de datos en vivo, como nosotros sabemos, que algo está mal, si no sabemos, cómo debería de funcionar bien, piensen en eso, yo cómo sé, si algo está malo, si yo no sé, cómo debería de ser, cuando está bueno, vamos a un ejemplo más, cierto, la presión, la presión del sensor MAP, el sensor MAP, nos refleja, en milibares, o en kilopascales, la información, de en qué, en qué presión está trabajando, qué lectura está haciendo, de la presión, en el múltiple de admisión, entonces, cuando ese sensor MAP, cierto, a mí, a mí, con el vehículo encendido, me arroja, que la presión, la tenemos entre, 380, y 500, milibares, yo sé, que ese sensor MAP, me está dando, una lectura correcta, sí o no, pero, si me arroja una lectura, de unos ciento y pico, de milibares, una lectura baja, ¿ya? Yo ya sé, que ese sensor MAP, o está malo, o, hay una fuga, de vacío, en el múltiple de admisión, que me está generando, que el sensor MAP, dé ese valor, y pierda presión, ¿ya? Entonces, miren, que si yo conozco, el funcionamiento, y conozco esos parámetros, cuando yo lo vea en pantalla, yo voy a poder tener una idea, sin siquiera asomarme al vehículo, de más o menos, qué es lo que está ocurriendo allá, ¿ya? Y ya cuando yo voy al vehículo, a contrastar la información, con una prueba de fuga de vacío, ya yo me voy a dar cuenta, de que verdaderamente, sí estaba ocurriendo eso, entonces, estos son los datos en vivo, es esa información, que se nos presenta en pantalla, para poder contrastar, contrastar, qué está ocurriendo en el vehículo, y volvamos a lo que les decía, yo como sé, si algo está bien, ¿ya? ¿Cómo sé si algo está mal, si no conozco, cómo debería de funcionar correctamente, ¿ya? Para eso, para eso es muy importante, y yo lo hago, siempre a modo de tarea, por ejemplo, recientemente llegó una Duster, fase 3, de las que parece que tuvieran, en la farola de atrás, en el stock, un tirito al blanco, una mirilla, ¿cierto? de las nuevas, una Duster de esas, y yo no perdí la oportunidad, para poner el escáner, mirar cómo funcionaba, funciona normalmente, tomar mis anotaciones, de todos esos parámetros, y guardarlo en mi librito, cuando me venga una Duster, fase 3, fallando, y yo tenga duda, de alguno de esos parámetros, yo voy a ir a consultar, esa información, y voy a contrastar, la que me está fallando, versus cómo debería de operar, y voy a poder tomar decisiones, listo, bueno, pasemos al siguiente, vamos a poder hacer pruebas de actuadores, ¿ya? Pruebas de actuadores es, poder coger, todos los actuadores del vehículo, digamos, el motoventilador es un actuador, el cuerpo de aceleración, es otro actuador, las válvulas BBT, también son actuadores, todos esos tipos de cosas, que pueden operarse dentro del vehículo, hacer alguna fuerza, mecánica o hidráulica, que yo puedo, con las pruebas de actuadores, comprobar si funcionan, o si no funcionan, un ejemplo, desde el escáner, yo puedo ir, y activar el motoventilador del carro en alta, y darme cuenta, si primero, si la computadora está mandando la señal, para comandar el ventilador en alta, segundo, si verdaderamente está prendiendo en alta, tercero, si sí está prendiendo, todo eso lo puede hacer, desde el escáner, con la prueba de actuadores, ahora, en los motoventiladores, saben que tenemos, vehículos con dos motoventiladores, vehículos con un solo motoventilador, controlado por resistencia, y tenemos motoventiladores, controlados por un módulo, como en los Mazda 3, de los nuevos, ese modulito, ese modulito, que está en el motoventilador, lo voy a comandar desde el escáner, y le voy a decir esto, préndame el motoventilador, al 80%, préndame el motoventilador, al 50%, préndame el motoventilador, al 30%, y el vehículo va a obedecer, y va a hacer, lo que la prueba de actuadores, le está solicitando, y ahí, sin yo tener que ir a meter más cosas, allá en el vehículo, sencilla, de una manera sencilla, me voy a dar cuenta, si funciona, o si no funciona, el componente que quiero revisar, listo, también tenemos, funciones especiales, las funciones especiales, por lo general, son, reaprendizajes, como así que reaprendizajes, si muy sencillo, que pasa cuando yo desconecto, el cuerpo de aceleración, de un vehículo, digamos de un Optra, o digamos de un Nissan, línea marcha, por lo general, que es lo que ocurre, alguien que me diga ya que ocurre, cuando lo desconectamos, se que, se desprograman, se desprograman, se desprograman, y como queda haciendo el vehículo, queda fallando, queda fallando, o, o, o un Spar, un Spar de este, cromo, a veces también se desprograman, queda con la variación, en la aceleración, si, queda haciendo, exactamente, entonces, señor, pero eso lo cuadra, que con el escáner, que yo lo he visto, que lo cuadra, he visto yo, así me falta, un Spar. Pero escuche esto, y agarre si bien de la silla, porque lo que le voy a decir, a mucha gente no le va a gustar, el cuerpo, de aceleración, no se programa, no, ¿cómo, cómo escuchó usted eso? Pues madre, eso es, eso es luchar contra la mente, ahora, le voy a tirar otra bomba, de tiempo, el cuerpo de aceleración, no es inteligente, el cuerpo de aceleración, solamente tiene, dos sensores TP, y un motor, eso es lo que tiene, el cuerpo de aceleración allá, entonces, ¿cómo ocurre el proceso? Ahora es donde vengo yo, usted lo que, verdaderamente, lo que hace es, programar la computadora, de motor, para que la computadora, de motor, reaprenda, la nueva posición, que tiene la mariposa, del cuerpo de aceleración, eso es lo que ocurre, cuando hacemos el reprendizaje, no le estamos enseñando, nada al cuerpo de aceleración, porque él es simplemente, está allá, a modo de actuador, por parte del motor, y de sensor, por parte de los TP, entonces, al cuerpo de aceleración, no le estamos enseñando nada, lo que le estamos diciendo, de la computadora es, olvídese la posición anterior, que tenía la mariposa, y ponga una nueva posición, o sea, lea la posición nueva, en que se encuentra, y en base a eso, usted, usted reaprenda, y la computadora lo va a hacer, y va a grabar la nueva posición, así como, podemos hacer el reaprendizaje, de la computadora de motor, en esas funciones especiales, cierto, también podemos hacerle aprendizaje, al sistema BBT, podemos hacer nosotros, pruebas, pruebas que no están contempladas, como pruebas sencillas, digamos, imagínense, lo que le voy a contar, con los vehículos Nissan, y con varias de las marcas de vehículos, yo puedo, confirmar, por medio de las funciones especiales, si un cilindro está fallando, y lo puedo ver visualmente, y me dice, cuántas veces, está fallando el cilindro, es más, puedo saber, si la bobina, del cilindro uno, del dos, del tres, o del cuatro, si la bobina está mal, ojo, sin ir a mandar esa bobina, que le hagan una prueba, por allá en otro lado, con solo yo mirar el escáner, yo puedo saber, si hay una bobina fallando, o si hay dos bobinas fallando, o qué está ocurriendo, en el cilindro, con, una función especial, que sirve para, uno monitorear, en tiempo real, si hay fallas, en cilindro, listo, y por último, nos sirve, para los servicios, de mantenimiento, qué tipo de servicios, de mantenimiento, bueno, estamos desde los más sencillos, que son los, los resetear, los cambios de aceite, cierto, ojo, los cambios de aceite, para vehículos, de cierta gama, o de cierto tipo, se resetean directamente, desde el vehículo, algunos presionando, el pedal del acelerador, y el freno, y abriendo switch, otros directamente, allá en el radio, se va uno a aplicaciones, y desde ahí resetea, pero hay vehículos, que no permiten hacer eso, por ejemplo, los BMW, usted en el BMW, tiene que abrir, el service de CBS, el servicio del CBS, ya, ese programita, y tiene que ir usted allá, y decirle, bueno, el cambio de aceite, está en el 5%, póngamelo al 100%, el líquido de frenos, está en el tanto por ciento, va usted y revisa, con el medidor de líquido, hay que cambiarlo, hace usted el cambio de líquido de frenos, y va y lo restablece, vamos a ver acá, que tenemos, ah, los frenos delanteros, usted va y hace comprobación, de frenos delanteros, y la restablece desde el escáner, entonces, es una línea muy amplia, de funciones de mantenimiento, o de servicios de mantenimiento, que usted va a realizar, desde el escáner, y esto también lo vamos a aprender a hacer desde acá, vamos a avanzar, porque nos quedamos en la primera filmina, que es la que nos presenta, las funciones del escáner, ya, todas ellas las vamos a profundizar bastante, para que podamos ir, ir echándole más hacia adelante a todo esto, bueno, entonces, para qué vamos a emplear el escáner, el escáner, lo vamos a emplear en toda labor, que incluya desconectar un sensor, o un actuador del vehículo, ya, siempre, que nos toque desconectar sensores, o actuadores, es muy importante, ojo, antes de desconectar, poner el escáner, y después, de haber terminado la reparación, volver a poner el escáner, para borrar los códigos de falla, y para confirmar, de que no tengamos, nuevas fallas, y es muy común, y les voy a decir, en qué, en una sincronización, se desconectan, los conectores de los inyectores, y muchas veces, eso va debajo del múltiple, de admisión, y resulta que sucede, que la persona que estaba haciendo el trabajo, justo en ese momento, le hablaron, y uno de los inyectores, uno de los conectores, no hizo clic, no aseguró, usted armó su carro, prendió el vehículo, y cuando prendió, le prendió fallando, y usted acaba de hacer todo, de una manera profesional, excelente, ¿cómo se da cuenta usted, qué está pasando? Una, o se gasta una hora de tiempo, volviendo a desarmar, o revisando todos los componentes, qué es lo que está ocurriendo, o va y conecta el escáner, y el escáner le va a decir, que hay un problema, en el circuito del inyector 4, y cuando eso aparezca, usted simplemente va a ir, va a mirar el conector, lo va a asegurar, y en cuestión de pocos minutos, va a quitar ese problema, ¿cuándo más vamos a usar el escáner? Cuando deseemos verificar el funcionamiento, de un sistema del vehículo, miren la gráfica, que tenemos aquí, en la mitad, vamos a activar aquí, y las anotaciones, aquí en la mitad, miren ustedes, que tenemos una computadora de motor, listo, y miren que tenemos unas flechas verdes, y tenemos unas flechas azules, entonces, digamos que vamos a partir, esto en dos, miren, aquí lo partimos en dos, flechas verdes, y flechas azules, ¿cierto? Entonces, miren que hacia la derecha, tenemos actuadores, y hacia la izquierda, tenemos, sensores, listo, vamos a poner aquí la letra, los inyectores son actuadores, los inyectores son actuadores, actuadores, sí, porque miren, miren lo que yo les estoy, les estoy aquí mostrando, el sensor, miren, el inyector, el inyector no le va a mandar ningún tipo de información a la computadora, el inyector lo que va a hacer es que, va a recibir información de la computadora, y va a actuar, va a actuar, va a abrir y va a cerrar, va a modular, la bomba de gasolina, también lo mismo, la bomba de gasolina, va a recibir información de la computadora, y se va a activar, ¿cierto? La bobina, también, va a recibir información de la computadora, y se va a activar, el cuerpo de aceleración, debería estar en la mitad, porque tiene las dos funciones, el motorcito de la mariposa, va a recibir información, y va a actuar, va a abrir, pero, los sensores TP, que van en la parte de aquí adentro, ya son sensores, digamos, digamos que ese cuerpo de aceleración, es mixto, listo, aquí tenemos, una válvula de purga de canister, o una válvula de VAP, ya, esto también es un actuador, y ya del otro lado, tenemos todo lo que serían sensores, sensor de detonación, sensor de KP, sensor de CMP, sensor de temperatura, etcétera, aquí, el pedal de aceleración, ¿a qué quiero ir con esto? Venga, les borro, para que puedan tener la imagen clara ya, lo que quiero yo ir con esto, es, que tenemos que tener claro, que la computadora, está conectada, a sensores, y actuadores, que los sensores son, los que nos envían información, de lo que está pasando en el motor, hacia la computadora, y que los actuadores, son los que reciben, de la computadora información, para poder ellos actuar, listo, no todo en un vehículo, son sensores, el IAC, la mayoría de la gente, dice que el IAC es un sensor, no, pero no lo es, ¿por qué? porque el IAC, no le mandan nada, de señal a la computadora, el IAC recibe de la computadora, y en función de lo que recibe, actúa, actúa a través de qué, de dos embobinados, o dos devanados, que tienen la parte interna, uno que funciona para abrir, y otro que funciona, para cerrar, exactamente, entonces es la computadora, la que controla, o sea que, en base a eso, el IAC es un sensor, o es un actuador, un actuador, exacto, actuador, actuador, y ahora vamos a pasar, a la sección de preguntas, cuando se requiere hacer un reseteo, del contador de aceite, ya sabemos, que vamos a utilizar el escáner, también cuando queramos, dejar un registro, de en qué estado, dentro del vehículo, al taller, antes de realizar cualquier reparación, así no tenga que ver, esa reparación, con nada eléctrico, pero, si nos van a confiar, un vehículo, que nos lo van a dejar allá, varios días, es preferible, coger el escáner, sacar un reporte, y mirar como llegó, para que después, no tengamos que sufrir, la típica del cliente, decirnos, mi vehículo, no llegó así, eso no estaba de esa manera, ese check engine, no lo tenía prendido, ojo, que cuando un vehículo, entra al taller, es muy importante, mirar qué testigos tiene, y en qué estado entra, listo, tipo de escáner, vamos aquí, a la mantequilla, el tipo de escáner, hay una gran variedad, de escáner en la actualidad, tenemos, desde los más sencillos, que son una interfaz, que se conecta el celular, hasta los más avanzados, que incluyen, o si los copio digital, como quien dice, tenemos este de la izquierda, que es un escáner, de 24 mil pesos, y tenemos el de la derecha, que es un escáner, de 25 millones de pesos, pongámoslo en balance, ustedes creen, que sirven para lo mismo, no, no, ahora le pongo en balance, pero ustedes creen, que este pequeñito barato, sirve para algunas cosas, de las que sirve el grande, si, si, entonces si es útil, cierto, si lo podríamos llegar a emplear, de acuerdo a nuestro nivel, de capacidad, como técnico, que quiere decir, yo como técnico, yo no cojo, ese escáner, el LM327, para trabajar, no me sirve, yo como técnico, necesito yo, Gabriel Mira, necesito un equipo, donde yo pueda consultar, la información, para la cual, yo ya me capacité, y estoy entrenado, si yo no supiera, ni de línea de datos, ni de actuadores, ni de, ni de, ni de procesos especiales, ni de programación, seguramente, yo trabajaría, con un escáner más sencillo, listo, ahora, miren que, también hay una diferencia principal, y esa diferencia principal, está en la variedad de vehículos, que puede escanear, y las funciones, que puede ejecutar, que quiero decir, no todos los escáner, van a leer, toda la gama de vehículos, yo tengo un lounge, tengo un lounge acá, me lo pueden mandar, otra vez, si me hace el favor, tengo un lounge, sencillo, que me costó, un millón de pesos, ojo, un millón, y es un lounge, sencillo, pero no es, un escáner amateur, mírenlo aquí en pantalla, este, es un escáner profesional, pero es sencillo, es un escáner pequeño, ya, este escáner pequeño, yo lo utilizo, solo, en ciertos casos, uno, para hacer servicios de desvare, prefiero sacar el escáner, de un millón, y no sacar el escáner, de seis millones, si o no, para qué, porque si me van a robar, pues me roban el escáner barato, no me van a robar el escáner caro, número dos, número dos, este escáner, yo lo utilizo, yo lo utilizo, aquí dentro del taller, cuando quiero monitorear datos en vivo, lo conecto, y lo cuelgo de un lado de la puerta, o donde lo tenga, y voy trabajando, ¿ya? ¿por qué? por la versatilidad que tiene, en eso, pero qué limitantes, creen ustedes que tiene este lounge, mírense, los muestro bien, vean, ahí está, este lounge, tiene unas limitantes claras, ah, miren, esa está de pantalla táctil y todo, es un muy buen equipo, pero tiene unas limitantes, y aquí se las voy a poner, a poner en pantalla a continuación, vamos a ver si la logro enfocar allá, miren los loguitos amarillos, no se van a reconocer, pero miren que hay cinco, esos cinco loguitos amarillos, me dicen que este escáner, solo me sirve para la computadora de motor, para la de la transmisión, para la bolsa de aire, para la ABS, y para hacer reseteo de cambios de aceite, o sea que si este carro, si este escáner, lo voy a utilizar para un vehículo que esté inmovilizado, no me va a leer el módulo del inmovilizador, ya, si me entiendes, si este escáner, yo lo voy a utilizar, para un vehículo que tenga, un radio, que sea modulado, no me va a realizar esa labor, entonces, ahí es donde vamos, hay escáneres para cada tarea, todo escáner, no le sirve a todo vehículo, no entra en todo vehículo, ah bueno mira, este lounge sencillo que yo tengo, ese lounge no entra en los vehículos chinos, no entra en la Sanyong tampoco, cierto, no entra, no entra, no está preparado para eso, y en el Renault, en el Renault, porque el Renault debe ser complicado, no es complicado, es que allá vamos a reestructurar, toda esa cuestión de los escáneres, cierto, yo tengo una recomendación, para hacer a cinco estrellas, ya, tengo una recomendación para hacer, y es que ese escáner, y ese escáner lounge, hay que mirar a ver si, lo venden, lo ponen en retoma, y equipamos un escáner, que sepamos que es 100% completo, y que nos sirva para la mayor, la mayor cantidad de labores, ya, que es lo que ocurre, con el escáner, el G-Scan que tienen allá, no es que ese escáner sea malo, ese escáner es muy bueno, es un escáner original para aquí, y para Hyundai, de una marca líder en el mercado, lo que pasa es que ese escáner, presenta la información de una manera, que para un técnico, un técnico que está comenzando, lo va a enredar, en vez de ayudar, tiene la manera, de seleccionar los vehículos, de una manera, que no es directa, intuitiva, sino que enreda mucho, te pone a ingresar la última letra del BIN, te pone a ingresar la cuarta letra del BIN, te mete por una cantidad de menús, que termina por enredar el diagnóstico, y por quitarte tiempo, pero no es que sea malo, si me entiendes, ahora, volvamos al tema acá, miren esto, el escáner que está en pantalla ahora mismo, ese es mi escáner de cabecera, aquí en Servia Autos, es un Autel MS906, ven el dispositivo, que está en la parte de arriba, el cosito negro, eso se llama BCI, es este aparatico, mírenlo, este aparatico, es por Bluetooth, yo voy, conecto este aparato en el carro, y no importa donde yo tenga el escáner en el taller, yo accedo al vehículo, listo, entonces tenemos escáneres, que son cableados, que necesitan un cable directo, para conectarse al vehículo, y tenemos escáner, que se conecta un aparato al vehículo, y este aparato envía la información, allá al escáner, ¿qué diferencias hay entre los escáner? la robustez del equipo, digamos, un aparatico de esos sencillitos, no va a soportar, no va a soportar el trabajo pesado de taller, que puede soportar el que estamos viendo en pantalla, que mire que tiene bordes en goma fuerte, está más equipado para el trabajo, ahora, la confiabilidad de la información, ¿a qué me refiero con la confiabilidad de la información? un escáner de alta gama o de marca, fue desarrollado por una empresa líder en el mercado, cierto, que tiene mayores recursos, para desarrollar, todo el tema de código de falla, y poder implementar nuevas actualizaciones, ¿ya? entonces, eso es lo importante ahí, ahora, todos los escáner, sin excepción, todos, todos, pueden leer código de falla, escuchen esto, todos pueden leer código de falla, los que están almacenados en computadora, todos los pueden leer, algunos presentarán la información más detallada que otros, y nos darán herramientas para consultar, ¿qué quiere decir? que con el escáner sencillo, me sale el código, pare de contar, mire usted a ver qué hace con ese código, si va y lo consulta en internet, si va y le pregunta a un amigo, y pare de contar, pero con los escáner de alta gama, usted tiene opciones, para acceder, a un manual de servicio, donde le diga, posibles causas, en qué condiciones se ocurre la falla, y cómo solucionarlo, listo, en otros mucho más avanzados, como los que le mostré al comienzo, que eran escáner de 25 millones de pesos, tienen bases de datos, donde consultan, en otros talleres que tienen el mismo escáner, cuando ocurrió ese caso, cómo lo solucionaron, o sea que si es importante, tener un muy buen escáner, para poder uno tener más recursos, de cómo resolver la información, cómo resolver los casos, listo, entonces un ejemplo, de código de falla, sería P0300, listo, que sería un P0300, eso sería un código de falla, y así se van a presentar, los códigos de falla en los vehículos, ahora, vamos acá, la mayoría de escáner, pueden presentar datos en vivo, la mayoría, la diferencia está en la capacidad del escáner, para convertir la información presentada, de una escala a otra, así como graficarla, y presentarla de múltiples maneras, miren aquí en la pantalla, donde dice, Power Train Life Data, cierto, eso está en inglés, pero miren que yo ya, entendiendo el lenguaje técnico, me oriento, miren lo que dice acá, PCM, PID, si me habla de PCM, me está hablando de que computadora, según dijimos al comienzo, PCM, 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 por computadora de motor, correcto, y me dice, que dentro de la computadora de motor, venga vamos seleccionando acá, me dice que dentro de la computadora de motor, puedo visualizar, hasta 18 ítems, si o no, 18 ítems, ¿cuáles? mire un ejemplo aquí, me está mostrando el sensor de oxígeno del banco 1 sensor 2 miren esa información ahí tan clara me está hablando ahí, yo viendo esa información ya sé que me está hablando del sensor de oxígeno de un motor de un motor que puede ser de 4, de 6, de 8 cilindros porque me dice banco 1 ¿cierto? pero me está hablando del sensor 2 o sea que es el sensor de oxígeno que está después del catalizador ya sabiendo yo de qué sensor de oxígeno me está hablando me vengo a mirar la información que me está presentando, ¿cuál información me está presentando aquí? me está presentando la siguiente, miren eso me dice que él está trabajando en un rango mínimo de 270 milivoltios y en un rango máximo de 820 ¿ya? ¿qué dice la teoría del sensor de oxígeno? la teoría del sensor de oxígeno dice que el sensor de oxígeno debe ciclar vamos a dibujar aquí como debería de ciclar debe ciclar así de esta manera más o menos ¿cierto? bueno, ahí más o menos así o sea, debe hacer un tope bajo mira, un tope bajo y un tope alto ¿ya? a razón a razón de una vez mínimo una vez por segundo él debe de bajar y debe de subir eso se llama compensación de combustible y eso nos indica que ese sensor de oxígeno aquí leyó mezcla pobre y aquí leyó mezcla rica eso aquí nos muestra que se está quedando mucho tiempo pegado en mezcla rica miren aquí miren, miren ¿ya vieron esta parte? se demora mucho en volver a caer a mezcla pobre y se mantiene mucho tiempo en mezcla rica este es un vehículo que yo mirando este gráfico me doy cuenta que puede tener almacenado un código de sensor de oxígeno y que probablemente no esté malo el sensor de oxígeno sino que probablemente lo que está ocurriendo en este vehículo es que tenemos un alto consumo de combustible podemos tener un inyector a chorro ¿ya? un inyector que esté mandando demasiada gasolina o algún tipo de condición que esté afectando la combustión en el vehículo ¿listo? y así por el estilo podemos analizar toda la información que se nos presenten en la línea de datos en vivo bueno ahora solo algunos escáner podrán realizar pruebas de actuadores de manera exitosa y confiable además no todos los escáner podrán realizar las mismas pruebas para un mismo vehículo esto varía según el fabricante del escáner les voy a poner un ejemplo una Hyundai Tucson Diesel Hyundai Tucson Diesel aquí con el escáner Autel que yo tengo acuérdense con el del dispositivo yo puedo realizar una prueba en esa camioneta para mirar cómo está el consumo de ACPM en cada uno de los inyectores yo la puedo realizar con el escáner que tengo acá pero me di cuenta que con el G-scan que está ya en cinco estrellas no se puede realizar y eso no quiere decir que el escáner sea malo simplemente que el fabricante de ese escáner no vio como prioridad poner esa función para que realizaran esa prueba mientras que el fabricante de este otro escáner si lo vio como prioridad el de este ni siquiera lo tiene contemplado dentro de sus funciones entonces muchas veces dentro de un taller vamos a necesitar tener más de un escáner por lo general tener unos dos o tres escáner pero no tener por tener es tener escáner que cumplan ciertos parámetros un ejemplo un ejemplo un escáner muy fuerte para diésel un escáner muy fuerte para diésel el FCAR es un escáner fortísimo para diésel escáner fuerte para la gasolina el Lounge y el Autel solo algunos escáner podrán realizar funciones de aprendizajes especiales y no con todos los escáner los resultados serán iguales de exitosos quiero decir que todos los escáner no van a realizar las mismas funciones especiales hay escáner que son más fuertes para unas marcas que otros ejemplo el Autel el del dispositivo es muy fuerte para los vehículos europeos muy fuerte con los vehículos europeos el Lounge no es fuerte con los equipos con los vehículos europeos pero con los vehículos de este lado de América funciona perfecto listo con los chinos con algunos sí con otros no ahora solo algunos escáner podrán realizar funciones de servicio de mantenimiento de cambio de aceite y revisiones programadas no todos los escáner que tengan esas funciones realizarán la tarea de la misma manera ni con el mismo éxito una cantidad más pequeña de escáner podrán realizar procesos de programación emparejamiento de módulos y programación de llaves ¿qué quiero decir con esto? cuando nos hablen no es que hay que hacerle una programación a la computadora si una programación se va a realizar a la computadora créame que no va a ser ni con este y prácticamente que ni con este se necesita un J2534 que es otro tipo de interfaz conectada directamente a la central de General Motors a la central de Dodge o sea de Chrysler a la central de Renault para poder obtener ese programa que actualiza la computadora el más reciente entonces cuando hablamos de programar computadoras vamos a hablar de que es una tarea ya especializada que eso lo va a realizar es personal muy entrenado muy avanzado y que nosotros en el mediano plazo no vamos a realizar ese tipo de labores no nos vamos a meter con eso porque lo que vamos a realizar nosotros hasta ahora es diagnóstico ¿listo? en definitiva muchachos no el mejor escáner es el más costoso todo depende para qué vayamos a emplear el equipo un claro ejemplo es que si solo vamos a vender el servicio de leer códigos de fallo y borrar códigos con un escáner básico y sencillo sería suficiente ¿cierto? si solo vamos a leer códigos y borrar con un escáner de un millón de 500 mil de 400 mil con ese podemos trabajar eso usted puede tener el mejor escáner del mercado pero si no tiene el mejor técnico entonces no tiene absolutamente nada el técnico es quien interpreta la información arrojada por el escáner entonces aquí vamos al último punto porque ya estamos terminando muchachos realmente la estrella o la persona importante dentro del proceso del diagnóstico sea con escáner con osciloscopio o como sea son ustedes ¿ya? una herramienta les puede arrojar información pero si ustedes no la saben interpretar vamos a quedar en el aire en el aire porque no vamos a poder avanzar en el diagnóstico ¿listo? espero que se conviertan en grandes técnicos y bueno vamos aquí a mirar preguntas y respuestas rápidamente porque ya empezamos a trabajar siquiera una preguntita por persona y avanzamos Gabriel una preguntita que hay de cierto cuando el escáner lo tienen que actualizar bueno mire ese tema que es un tema muy interesante el escáner el escáner si hay que actualizarlo pero no por lo que la gente piensa la gente dice es que si no está actualizado el escáner no va a funcionar no el escáner ya tiene sus programas y ya trabaja con los carros que tiene ahí o sea que si está el escáner ya fue actualizado o tiene las funciones para trabajar un aveo él toda la vida va a leer el aveo si el escáner reconoce un Megane toda la vida va a leer el Megane ahora si ahora salió por ejemplo el Chevrolet Joy que es el mismo Onix ¿cierto? y el escáner no tiene el Joy usted no va a poder escanear vehículos Joy ¿ya? entonces ahí sí va a necesitar actualizar el escáner para poder que ese vehículo le salga en pantalla para que corrijan problemas que hubieron de pronto en el pasado que no que no dejaban leer ciertos vehículos o hacer ciertas tareas entonces actualizar el escáner es muy importante solamente para obtener los nuevos modelos o las nuevas funciones que el fabricante del escáner ha desarrollado pero si yo no lo actualizo no pasa nada yo puedo seguir trabajando con los carros que venía trabajando con el escáner sin actualizarlo ¿listo? siguiente pregunta pregunten 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 que es muy importante sí señora o sea que nosotros podemos tener el escáner utilizarlo pues claro que ya capacitando una persona por ahí debemos de de pensar en en que haya uno de los muchachos que se especialice y tener el escáner como herramienta de trabajo no como eh o sea cuando hablo de herramienta de trabajo es utilizarlo para lo para poder detectar los diagnósticos en los vehículos o sea no no tenerlo ahí únicamente si me vienen a pedir un servicio de escáner es que básicamente pues con lo que estamos viendo contigo es que o sea ya sabemos que es una herramienta de prioridad o sea es prioritaria en cinco estrellas sí siempre vamos a tener que diagnosticar con el escáner siempre pues yo ya veo que nosotros tenemos un proceso muy mal hecho bueno mire mire le voy a contestar primero lo voy a contestar estaba preguntando mire el escáner el escáner dentro del taller está como un servicio para quien llegue solicitando su servicio de escáner cierto ahora nosotros dentro de la las reparaciones de en el taller le voy a poner un claro ejemplo llega un vehículo recalentado necesitamos el escáner sí o no alguien que me responda allá en medellín y por qué por qué cree usted que lo necesitamos necesitamos detectar causa efecto bueno mire le voy a decir resulta que sucede que con el escáner yo puedo monitorear el sensor de temperatura en tiempo real entonces si yo conecto el escáner a un vehículo que está recalentado cierto yo puedo darme cuenta en qué temperatura actual está el motor entonces si yo pongo el escáner y me sale que el vehículo me está llegando al taller con 120 grados de temperatura yo sé que ese vehículo está recalentado cierto listo yo hago la reparación del vehículo y una vez que hago la reparación yo vuelvo y conecto el escáner enciendo el vehículo y por medio del escáner yo me doy cuenta si está haciendo los ciclos a qué me refiero con los ciclos si está llegando al máximo admitido prendiendo el ventilador y volviendo a regresar hasta el mínimo y en qué va la importancia de esto me puedo dar cuenta si está haciendo ciclos largos o ciclos cortos porque no es lo mismo un vehículo que trabaja en un tope máximo de 108 grados como el Spark GT que es un vehículo calentón y que baja hasta 98 grados cierto ese es el rango adecuado entre 98 y 108 grados no es lo mismo que me está haciendo ese ciclo a que me lo está haciendo en un rango entre 106 y 108 si me está haciendo el ciclo entre 106 y 108 yo ya sé que ese vehículo no se está recalentando no se está recalentando pero tampoco está haciendo el ciclo de refrigeración correcto entonces miren que el escáner me sirve para demasiadas tareas dentro del taller y sí debemos de debemos de tener el escáner como una herramienta de trabajo de trabajo y paulatinamente vamos a ir implementándolo cada vez a más labores no quiere decir que ahora vamos a ir a sacarlo y a tenerlo por ahí no porque el escáner nunca va a estar rodando lo que quiero decir es que cuando ya empecemos a ver las labores que realizamos con el escáner normalmente ya dentro del taller cuando vayamos a hacer cierto trabajo lo primero que vamos a solicitar es el escáner para poder monitorear esa tarea y no hay problema ese servicio o ese uso del escáner va dentro de la labor quiere decir que a la hora de facturar a la hora de facturar tiene que estar tiene que estar el haber usado el escáner como un multiplicador en el precio del servicio que realizamos ¿listo? ¿alguna otra pregunta? también sí, dígame el escáner de acá pues no sé pues a nosotros le he estado como caras automáticas de la activa que viene el escenso ¿no? a nosotros en 5 estrellas cuando yo hago la recepción de vehículo o la persona que lo esté haciendo impulsamos la mecánica nosotros tenemos un diagnóstico con los mecánicos que veníamos haciendo visual o sea ellos visualizaban digamos una suspensión de un carro ¿cierto? se puede seguir trabajando de esa manera inmediatamente ellos diagnostiquen e intervienen con el escáner para ya poder dar un diagnóstico mucho más eficiente ¿ese el proceso o cómo o cómo se no porque mira si estamos trabajando una suspensión lo más probable es que no vamos a necesitar el escáner ¿cierto? pero pero le podemos ofrecer el servicio al cliente y el cliente lo acepta y podemos de ahí sacar más reparaciones yo creo que tengo yo creo que tengo la pregunta de Elkin creo que ya la comprendí usted lo que me está preguntando es si con el escáner podemos hacer el reseteo del cambio de aceite de la caja de la captiva listo lo que pasa es que eso lo que pasa es que descubrimos que hay una debilidad con el G-scan ya el G-scan que es el escáner grande que tienen allá no deja hacer ese reaprendizaje de las cajas automáticas en la captiva ya no estoy seguro si con el launch pero si estoy seguro por ejemplo que con el autel si lo deja hacer entonces si necesitamos tratar de llevar allá un escáner que nos permita hacer las labores que normalmente deberíamos de desarrollar dentro del taller listo bueno yo creo que ya en el momento ya podemos terminar la sesión del día de hoy de todas maneras estamos en el grupo cualquier pregunta o respuesta estoy atento para contestársela me la pueden escribir directamente en el grupo por ahí mismo la contestamos ya saben espero que desarrollen el cajú del día de hoy el de ayer estuvo muy interesante creo que al Rey Robinson del cajú lo están empezando a destronar ayer ayer hubieron dos que hubieron dos que lo superaron encima o tres entonces hombre eso está interesante porque lo que me están mostrando a mí es que en los demás también hay un interés de echarle ganas a esto vamos a echarle ganas muchachos vamos a echarle como digo yo vamos para adelante vamos para adelante que lo máximo que podemos perder es que nada no no les voy a decir vamos a perder el desconocimiento eso es lo máximo que podemos perder vamos a aprender algo entonces hágale vamos para adelante listo les deseo a todos que tengan un feliz y excelente día y nos estamos viendo la próxima semana bendiciones muchas gracias amén 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 amén